La historia de las bibliotecas es paralela a la historia de la escritura, del libro y a la necesidad de preservar el conocimiento humano. Sus antecedentes se remontan a Mesopotamia, 3.200 años antes de Cristo, donde el registro de la actividad religiosa, política y económica se plasmaba en tablas de arcilla. En el Antiguo Egipto, el conocimiento comenzó a registrarse en rollos de papiro. En Grecia, se adoptaron formas que pueden considerarse antecedentes de las actuales bibliotecas. La escritura griega permitió generalizar el acceso a la lectura en papel papiro. Por primera vez, algunas bibliotecas se desvincularon de los templos. Durante el periodo helenístico, se concibieron bibliotecas como las de Alejandría y la de Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento de su tiempo. En el periodo medieval, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente, la cultura se refugia en las bibliotecas de los monasterios. El mundo árabe también creó sus bibliotecas, ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica. Con la invención de la imprenta y la concepción humanística, en el Renacimiento florecen las bibliotecas reales, que se abren a eruditos y estudiosos. En el siglo XVI, se crearon grandes bibliotecas eruditas, como la Botleyana en Oxford o la Mazarina en París. Durante el siglo XVIII, se creó la Biblioteca del Museo Británico, antecesora de la British Library. Sentaron sus bases las bibliotecas universitarias de Yale, Harvard y Princeton. Con la Revolución Francesa, la democratización del conocimiento fundamentó la creación de las bibliotecas públicas. A finales del siglo XX, la UNESCO impulsó el libre ingreso a las bibliotecas sin distinciones sociales. En la actualidad, ha nacido el concepto de biblioteca digital, ya que con el avance en las telecomunicaciones y el uso cada vez más generalizado del Internet, hoy tenemos acceso a acervos bibliográficos, donde se resguarda mucho de lo que piensa y sabe la humanidad.